¡Hola gente! ¡Hoy estamos jugando Mustang! ¡Listo! ¡Ahí andamos! Vamos a bailar, vamos a bailar. Bueno muchachos, ¿qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo vamos antes? ¿A qué forma es así? No, no... ¡Ah este! Nosotros podemos... ¡Uah! ¡No mamá! ¡Es muy bueno! ¡Este juego es muy difícil! ¡Difícil! Hay monstruos que nos hacen... ...por otra... ...y hay canto... ¡Está difícil! ¡Mira diferente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo aguantamos! Bueno, en este vamos a visitar los mapas arena arena, arena, pero lo resumimos arena es como corrales donde están todos los monstruos de todos los mapas arena Vamos a mostrarles lo último que hubo una actualización y metieron unos nuevos corrales 10 Ve tu entrando ¡Mierda! 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 ¡Vamos! 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 ¡2! ¡Qué chispa! ¡Listo! ¡Volví! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Cuál es la... ¿Flores son el otro? ¡Listro! 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 ¡ Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. No, 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 no. Acá estoy, vamos. Acá, acá, esos perros natitos, nosotros les llevamos buenos perros que hicimos y yo en ese sentido, no, no, no. Vete a tu batalla y se muere. Son como los dragones, nosotros, nosotros no muerimos. Para. ¿Vale? 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 Apenas la puta iniciata de un juego, vamos. Vamos. ¡Vale! Acá está muy bien. Eso ya es como, eso ando avanzando por medio del premio. No hay cierta pista, no puedo tocar. No hay cierta pista, no hay cierta pista. Está descurriendo. ¿Cero? No. ¿Cero? Uno, a ver. No tiene cierta pista. Normalmente es un escurriendo. Vamos, vamos, esto va a intentar. Esto votan en buenas cosas. Usted siempre vota en blanco, ¿verdad? Esto es lo único que vota, pero bueno, es lo más difícil de conseguir. voy a aparecer a cero, cero, nueve cero, nueve miren las coordenadas pueden ir en la parte hacia arriba yo ya voy en 142, más de 3 vamos a ver 2 a la vez, vamos a buscarlo me pico otro mapa, vámonos vamos a poderlo otra vez cero, cero, nueve, nueve acá está, acá está no importa rápido, rápido buena, loco, buena no, me mataron no, me mataron, me mataron, me mataron desaparece desaparece no, no puede ser, me mataron, loco se me mataron, los dragones no están en la mitad de los dos, yo creo que desaparece desaparece pero tuvimos el honor a verlo eso no se hace todos los días no, no puede ser, yo tenía que estar para disfrutar de todo eso también, la gente vende las cosas para disfrutar de las que me llevan con buenas fotos no, 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 no qué cagada una pregunta una pregunta ah, vean los dragones una pregunta ¿no puedo hablar encima de sus ideas? yo creo que le estaba dando un modal y doble un no hay que leer a top ahí bueno, vamos a mostrarle Listo este, no puedo bailar encima de estos tres, que chingas ¿Cantamacho? Si vamos para adelante Debería eso me mataron A ver, vámonos Yo voy a andar esperando que me peguecito bien mamalón Ah, dale, caray Que, 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 que de repente me dicen el cantamacho Me vas a darle bebé No vas a poder venir, ¿eh? A ti, a ti, vamos a ir Lo Último de Lo Último Ah, lo siento Mira, andamos mamadísimos Papi me dice el Mago de Troya Lo que siento es triste, pero no importa A ver, los Overs 7 Los Overs 7 también es otro lugar Como que hay una bosca, no hay director Hay una bosca Claro, no sabes Ahora vamos a otro mapa A ver, vamos a Tarkan Cada vez vamos subiendo la dificultad ¡Uff! 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 ¡Tarkan! ¡Vamos! 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 ¡Es como este conguro allí! ¡Uff! Por allá es que es un desierto ¡Uff! 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 ¿Qué es eso? ¡Yo quiero ir! ¡Vamos a darle! ¡Uff! 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 Nos conectaron a bailar ¡Ja ja 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 ja! Vamos a otro mapa eso es como los dragones tocados el caballo es volador 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 son como estrellas el caballo es volador ese es el 24 ese es el cielo de de chula de que? de David el director que sabe mas que a nosotros pues nos ha reivindicado el caballo es volador venga, acá no está suceso o sea, me ganó el traficio monstruo, y llegué a la plaza el caballo es volador la pelota es volador vamos por ahí vamos por ahí nadie sabe vamos para allá Es un gran monstruo, vengase Listo, 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 vengase Vengase Listo, vengase Listo, vengase 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 Listo, vengase Listo, vengase Listo, vengase Listo, vengase 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!